Muy bien, entonces quiero compartir con ustedes dos ejercicios. Vamos a compartir uno que está en el libro. Hola, profe. Bendiciones. Hola, Michel. Bendiciones igual. Para los que tienen el libro, está en la página 88 de su libro. Recuerden que ya estamos en la segunda unidad. Entonces, miren, yo se los voy a compartir el ejercicio para que lo podamos leer en conjunto. Y luego lo vamos a hacer en la pizarra. ¿Ya? Un momentito para poder compartirlo. Un momentito para poder compartirlo. Un momentito para poder compartirlo. Bien. Aquí está el ejercicio. Dice lo siguiente. Francisco desea depositar la cantidad de 2.500.000 pesos y retirar su dinero al término del cuarto año. Una casa financiera le ofrece dos propuestas de ahorro con distinto interés. La primera se denomina interés compuesto. Es un interés anual del 0,75%. Pero tiene un cobro por mantención anual del 0,01% del capital acumulado. Y la segunda propuesta es un interés simple de 0,9%. Sin costo de mantención. Entonces, aquí hay una pregunta, ¿no es cierto? Dice, si el objetivo de Francisco es guardar y cuidar su dinero, ¿qué propuesta consideras que es más conveniente? Si nosotros miráramos las propuestas sin hacer ningún análisis numérico. Solamente mirando y así a priori tratar de establecer cuál sería la mejor propuesta para Francisco. ¿Cuál ustedes piensan que sería la mejor? Me pueden hablar por el chat o pueden hablar. La primera es porque el interés es de 0,75% es un número más grande. Ya, aquí me dicen, uno me dice la 1 y otro me dice la 2. A ver, si yo comparo 0,75% versus 0,9%, ¿cuál es mayor? 0,75%. No, pues, 0,9% pues. 0,9% es el mismo 0,9% iba a decir. Si usted está comparando decimales, tiene que sacar el 0 y comparar el decimal nomás, pues 75% es menor que 90%. Por lo tanto, en la propuesta 2, a priori se vería mejor, ¿no es cierto? Porque hay mayor interés. Sin embargo, hay dos datos a considerar que hay que analizar, porque no se puede, digamos, tomar una decisión sin hacer el análisis. Que una es que son distintos tipos de interés. Esto no lo hemos aprendido, y el objetivo de este ejercicio es aprenderlo justamente. Uno es el interés compuesto, y el otro es el interés simple. Aquí al ladito, en el libro, están algunas definiciones que son súper importantes. El concepto de interés nosotros ya lo hemos estudiado, lo hemos aprendido. La tasa de interés también, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es el interés? Dice, es la diferencia entre el capital final y el capital inicial de acuerdo a una determinada tasa. Por ejemplo, si usted puso un millón, y al cabo de cuatro años tiene un millón cuatrocientos mil, el interés es cuatrocientos mil pesos. Porque es la diferencia entre lo que usted colocó, ¿no es cierto?, y el capital final que obtuvo. ¿Cuánto colocó usted? Un millón de pesos. ¿Cuánto obtuvo? Un millón cuatrocientos, por lo tanto el interés es de cuatrocientos mil pesos. Ese es el concepto de interés, que es distinto a la tasa de interés. La tasa de interés es el porcentaje que se le aplica a su dinero para que vaya creciendo. Cuando estamos hablando de tasas de interés, porque recuerden que los cambios porcentuales también pueden aplicarse a cosas que disminuyen. Vimos varios ejemplos en la clase pasada de cosas que disminuían porcentualmente, pero cuando hablamos de tasas de interés, nos referimos a porcentajes que se aplican sobre un capital inicial, y que ese porcentaje me dice qué porcentaje de ese dinero se va a ir acumulando de acuerdo al periodo que tenga esa tasa de interés. Porque hay tasas de interés diarias, hay tasas de interés semanales, hay tasas de interés mensuales, hay tasas de interés semestrales, hay tasas de interés trimestrales, y hay tasas de interés anuales. Entonces, dependiendo, ¿no es cierto? Si usted dice, yo le ofrezco un interés del 0,4%, perfecto. Eso significa, y supongamos 0,4% mensual, eso significa que todos los meses usted va a ganar un 0,4% del capital que usted colocó. O sea, se le va a ir agregando un 0,4% del capital que usted le colocó. Y entonces aquí está la diferencia, porque si yo digo eso en forma verbal, la pregunta que surge para nosotros, ¿no es cierto? Es, si ese interés del 0,4%, estoy poniendo un ejemplo que no tiene que ver con el ejercicio, solamente estoy explicando los conceptos, y para poder explicar la diferencia entre interés simple e interés compuesto. Si ese 0,4% que yo estoy aplicando, es sobre el capital inicial, siempre sobre el capital inicial, y se le va sumando todos los meses lo mismo, o a lo que se le va sumando yo le voy sacando el 0,4%. Me explico. Si usted, por ejemplo, el 0,4% dividido por 100, me da 4 por 10 a la menos 3. Eso se lo suma a 1, ¿no es cierto? Por lo tanto, esa sería mi tasa de interés, 1,004. Porque ese sería mi interés, mi índice de variación, ¿no es cierto? Entonces, supongamos que yo tengo aquí, lo multiplico, ese 1,04 por 1,000,000 de pesos. Después del primer mes, pongamos que el interés sea mensual, el primer mes voy a tener 1,004,000 pesos. ¿No es cierto? 1,004,000. Entonces, aquí está la diferencia. Si es un interés simple, el siguiente mes se van a seguir sumando 4,000 pesos. Porque se van a sumar sobre el capital inicial. Y el capital inicial fue de 1,000,000 de pesos. Ese es el interés simple. En cambio, el interés compuesto es sobre el capital que se ha generado, que sería 1,004,000 pesos. Entonces, yo vuelvo a multiplicar 1,004,000 por 1,004. Y ahora ya tengo 1,008,016 pesos. Bueno, tal vez es muy pequeñito, ¿no es cierto? Muy pequeñito la diferencia. Porque si nosotros subamos, en el interés simple, subamos solamente 4,000 pesos, vamos a tener 1,008,000, ¿no es cierto? Y aquí tenemos 1,008,016. Claro, pero al cabo de varios meses... La diferencia comienza a ser más importante. Entonces, les paso un aviso inmediatamente. Las famosas tarjetas de crédito y las casas comerciales, el interés que le aplican a lo que usted compra es el interés compuesto. Es decir, por ejemplo, si usted tiene que pagar una cuota de 40,000 pesos por algo que compró. 40,000 pesos. Y entonces, si usted no paga, hay un interés ahí. El primer mes, el interés es sobre los 40,000 pesos. Pero el segundo mes, si usted no paga un segundo mes, no es sobre los 40,000 pesos iniciales que usted debía, sino que es sobre los 40,000 pesos más el interés que le aplicaron el primer mes. Y el tercer mes es sobre el dinero que tenía aplicando el interés del primero y el segundo mes. Y entonces, por eso, como el chiste del bombo fíca con la famosa tarjeta Masterplot, el interés después, él debía 2,000 pesos y al cabo de 2 años debía como 100,000 pesos. Porque, obviamente, se le va agregando este interés compuesto que va sobre el que se acumula, el que se acumula, el que se acumula. Entonces, generalmente, todas, todas las casas comerciales, las tarjetas de crédito, son sobre, son este tipo de interés. Entonces, hay que tener mucho cuidado, digamos, cuando uno no paga, porque es por eso que las deudas crecen demasiado. Y, por otra parte, cuando yo estoy, quiero depositar dinero en una cuenta de ahorro para que gane dinero, tengo que fijarme cuál tipo de interés es el que conviene. Pero aquí, el monto no es tan alto y el período tampoco, son cuatro años y el interés es anual. Así que son cuatro períodos simplemente que yo voy a aplicar un interés. Entonces, vamos a hacer este ejercicio. Entonces, vamos a anotar los datos, ¿no es cierto? Voy a compartir la pizarra ahora y ya sabemos de qué se trata. Entonces, vamos a anotar aquí en este cuadro el capital inicial, el periodo de tiempo, ¿no es cierto? La tasa de interés que nos están ofreciendo y entonces vamos a anotar aquí las fórmulas matemáticas y la diferencia, ustedes la van a ver, es muy simple entre un tipo de interés, el interés compuesto, que es el primer caso, y el interés simple, que es la segunda propuesta. ¿Ya? Vamos a dejar de compartir entonces aquí el ejercicio, yo tengo los datos acá en el libro, así que voy a ir copiando esto en la pizarra. Y vamos a ver si realmente, como la mayoría pensó, la opción correcta es la número dos. ¿Ya? Bien, ahí tenemos la pizarra. Entonces tenemos los datos. Propuesta 1, vamos a poner aquí, vamos a cambiar de color, sí. Propuesta 1, y aquí tenemos propuesta 2. Entonces, capital inicial. En ambos, obviamente, Francisco tiene 2 millones y medio, ¿no es cierto? Así que ponemos 2 millones 500 mil pesos. Ese es nuestro capital inicial. segunda opción del cuadro, nos preguntan cuál es el periodo de tiempo, es decir, donde se le va a aplicar interés. El periodo es anual. En ambos casos, ambas propuestas nos están ofreciendo un interés anual. Y él lo va a tener 4 años, entonces van a ver 4 veces que se le va a aplicar interés a ese dinero. La tasa de interés en la propuesta 1, la tasa de interés es del 0,75%. Voy a silenciar, hay algunos que están con el micrófono abierto ahí. Entonces, 0,75% de la propuesta 1 y la propuesta 2 es 0,9%, 0,90%. ¿Sí? Ya. Y entonces ahora viene la fórmula, es decir, ¿cómo yo voy a calcular la diferencia entre uno y otro? Bien, la propuesta 1 es el interés compuesto. Y entonces, para yo saber cuál va a ser mi capital final, no sé por qué me quedo esa línea ahí, tengo que igualar a qué? Mi capital inicial, mi interés compuesto, capital inicial, por 1 más mi interés expresado como cociente, no como porcentaje, y elevado al periodo. en cambio, en el interés simple, mi capital final es igual a mi capital inicial, por 1 más el interés, pero aquí por el periodo, no elevado al periodo. esa es la única diferencia entre el interés simple, que es la propuesta número 2, y el interés compuesto, que es la propuesta número 1. Entonces nosotros ahora vamos a reemplazar. Si queremos saber nuestro capital final, es igual a 2 millones y medio por 1 más ahora, aquí no tenemos que poner 0.75, porque eso es porcentaje, aunque tengamos un número que tiene un 0, tenemos que dividir 0.75 dividido por 100, ¿se acuerdan que ese era nuestro primer paso siempre? Era dividir la tasa de interés o el cambio porcentual dividirlo por 100 para ingresarlo a la fórmula de cambio porcentual. Entonces dividimos, ¿no es cierto? Un poquito que hay que algunos que se les cae a internet. Ahí nos da 7.5 por 10 a la menos 3. Ese es el valor que tenemos que sumarle a 1, que es el valor que va ahí en ese paréntesis. Le sumamos 1. Sí, Boris, no hay problema, no se preocupe. Entonces nos da, ese es el valor por el cual nosotros vamos, ese valor por el cual nosotros vamos a elevar, ¿no es cierto? Por el periodo. Y eso recién lo multiplicamos por el valor inicial o nuestro capital inicial. ¿Cierto? 0,075 más 1 me da 1.0075. Y eso lo elevamos a 4, ¿no es cierto? Que son nuestros periodos, son 4 años. Le vamos a 4 y nos da 1,03 0,3 3,9 1,9 1. O sea, es un número grande, ¿no es cierto? Y ese número es el que nosotros multiplicamos por 2.500.000. Y entonces nos da 2.575.848 si lo aproximamos, ¿no es cierto? Pues aquí sería 0,0075 elevado a 4. Y entonces nuestro capital final es igual a 2 millones ya hicimos el proceso ahí 575.000 848 pesos. Pero aquí tenemos que hacer una pequeña resta, ¿no es cierto? Porque esa propuesta tenía un cobro de mantención anual del 0,01% del capital acumulado. Entonces, como son 4 periodos, ¿no es cierto? 4 periodos, se le tiene que descontar a ese dinero el 0,01% anual. Podemos hacerlo anualmente o finalmente al final, ¿no es cierto? Descontar el 0,01%. Si nosotros descontamos el 0,1% sería lo multiplicamos por 0,01 dividido por 100. Nos da 1 por 10 a la menos 4. Y eso lo multiplicamos por 2.575.848. ¿no es cierto? Nos da 257,6 pesos. Es muy poquito porque es una tasa, un descuento muy... Entonces, esos 258 pesos tenemos que arrastrárselo a eso. Entonces, vamos a poner aquí menos 258 pesos. Y eso nos da entonces 2.575.848 menos 258 pesos. Nos da nuevamente 2.575.590. Ese es el valor total que tendría Francisco en esa primera propuesta en los 4 años. 2.575.590 pesos. Ahora veamos la segunda propuesta. ¿no es cierto? Capital final vamos a reemplazar para que nos alcance bien aquí. Voy a reemplazar solamente los valores. 2.5 millones por 1 más 0,9 el porcentaje, ¿no es cierto? Y eso tenemos que dividirlo por 100. nos da 9 por 10 a la menos 3. Y eso se lo sumamos a 1. Ah, no, perdón. No, no. Ahí hay que tener cuidado. Si usted se fija en este paréntesis, voy a escribirlo en rojo acá, este es un detalle que hay que tener cuidado siempre. Hay una suma y una multiplicación. De acuerdo a la prioridad de operación, usted tiene que hacer primero la multiplicación, que sería multiplicar el interés por la tasa, perdón, por el periodo. En este caso serían 4. Por lo tanto, ese resultado que nos dio 9 por 10 a la menos 3 primero lo multiplica por 4. Que son 4 años, ¿no es cierto? Y le da 0,036. Y eso recién se lo suma a 1. Y le da 1,036. Y eso recién lo multiplicamos a 2 millones y medio. Y eso nos da 2.590.000 pesos. Exactamente. Nuestro capital final entonces va a ser igual a 2.590.000 pesos. Por lo tanto, si nosotros comparamos, comprobamos lo que habían propuesto algunos, ¿no es cierto? de que la propuesta número 2 era mejor que la 1. Y efectivamente, con la propuesta número 1, nosotros ganamos, quedamos, nuestro capital queda en 2.575.590 y en el segundo quedamos con 2.590.000 pesos. Ganamos un poco, un poquito más, pero algo más es, ¿no es cierto? Bien, chiquillos, ¿alguna consulta con respecto a esto? A este ejercicio. ¿Se entendió la diferencia entre capital compuesto, perdón, capital simple y capital compuesto, interés simple e interés compuesto? ¿Alguna duda, pregunta, consulta? ¿Entendió la diferencia? ¿Ninguna? Muy bien, entonces, recuerden, capital, claro, si fuera por más tiempo, o por ejemplo, si el interés fuera mensual o semestral, por ejemplo, habría mayor diferencia. Supongamos que fuera semestral, es decir, dos veces al año, ya no serían cuatro periodos, sino que serían ocho. ¿Sí? Y entonces, tú en vez de multiplicar el T, en vez de elevarlo a cuatro, tienes que elevarlo a ocho. Y en el segundo caso, en vez de elevarlo a multiplicarlo por cuatro, lo tienes que multiplicar por ocho. La misma tasa, pero cambia el periodo. Fabián me pregunta cómo se hacía, en la segunda propuesta me pregunta, Fabián. ¿Sí? La segunda propuesta, en el fondo, tú tienes que, primero, multiplicar el interés por la tasa, o sea, por el periodo, perdón. En este caso, eso era 0,009, que en el fondo es 0,9 dividido por 100, ¿no es cierto? Y ese 0,9 lo multiplicas por cuatro, que era el T, cuatro. Y recién se suma uno. Y ahí va recién la multiplicación al capital inicial. Entonces, miren, veamos qué pasaría en el caso de que fueran semestral. La misma tasa de interés, pero cambiar el periodo. Este periodo que está aquí, en vez de ser anual, que sea semestral. ¿Sí? En ambos casos. Entonces, voy a borrar aquí, como esto va a quedar en el video, después lo pueden copiar, no hay problema. Entonces, vamos a cambiar esto de aquí, ¿no es cierto? El capital inicial es el mismo, no cambia. Pero sí lo vamos a borrar para escribirlo desde la orilla para ver si nos alcanza mejor el espacio. Entonces, tenemos dos millones y medio de capital inicial por uno, dijimos cero, era cero setenta y cinco. Entonces, cero coma setenta y cinco dividido por cien nos da siete coma cinco y eso se lo sumamos a uno que nos da ese valor, ¿no es cierto? El mismo valor que el de recién. Pero ahora ese valor lo vamos a elevar a ocho porque es semestral. Y entonces nos da ese valor, uno coma cero seis, bla, bla, bla. Y ese número lo multiplicamos por dos millones y medio. Entonces subió un poco más, ¿no es cierto? Nos dio dos millones seiscientos cincuenta y tres mil novecientos noventa y siete. Cincuenta y tres mil novecientos noventa y siete. Vamos a ahorrar esta segunda propuesta también para hacerla de nuevo. Voy a aclarar una cosita aquí con respecto a este interés compuesto. Aquí, en este caso, usted sí tiene que sumar primero lo que está dentro del paréntesis. ¿No es cierto? Aquí había un cero coma cero cero setenta y cinco elevado a t. Usted tiene que sumar porque como está dentro de un paréntesis, la t afecta ¿no es cierto? A todo el paréntesis. Entonces tiene que sumar uno más cero coma cero cero setenta y cinco y recién elevarlo al periodo. En cambio, en el otro, usted tiene que multiplicar primero el periodo por el interés y luego sumárselo a uno. Tiene que tener cuidado, digamos, con esa diferencia. Que simplemente es una diferencia de orden matemático. ¿Ya? Bien. Entonces hagamos aquí, nos va a quedar uno más cero coma cero nueve. Voy a escribirlo aquí abajito para que se vea más ordenado y eso lo multiplicamos por ocho que es nuestro periodo. Entonces nos queda cero coma cero cero nueve por ocho nos da cero coma cero setenta y dos y eso lo sumamos a uno. Y eso lo multiplicamos por dos millones y medio. Y nos da dos millones seiscientos ochenta mil pesos. Ahora, sigue siendo más conveniente aún con este interés semestral la segunda opción. Porque incluso al otro falta restarle el costo de mantención. Entonces aún ahí va a ser más la diferencia. Bien, chiquillos, no sé si hay alguna otra pregunta, consulta. Oiga, bloque. Dígame. ¿En qué guía estamos? ¿Cómo? ¿En qué guía estamos? Le estoy preparando para la guía número diecinueve que es la que viene, la que viene esta semana. Porque la guía diecinueve van a ser solo ejercicios de ¿cómo se llama? Solo ejercicios de interés y de cambio porcentual. Y aquí me está preguntando ¿dónde saqué el número? Espérenme un poquito, Javiera. Voy a responder primero la pregunta de David. David pregunta ¿de dónde saqué el ocho? No, el ocho lo saqué porque me preguntaron si el periodo era mayor, había mayor diferencia y le dije que sí. Y entonces pusimos un ejemplo de que en vez de que el interés fuera anual, que el periodo era de cuatro, fuera semestral. Es decir, voy a aplicar dos veces el interés al año. Por lo tanto, en cuatro años voy a aplicar ocho veces el interés. Y de ahí salió ese ocho. ¿Sí? ¿Entendió David? Ya. Dígame, Javier, ahora su pregunta. ¿Cómo no harán con los demás? ¿A qué se refiere que cómo harán con los demás? Los demás tienen la clase grabada y pueden verla en YouTube cuando puedan conectarse. ¿Sí? Para que ahí tengan tranquilidad, digamos, de que por alguna razón familiar o de internet o de fuerza mayor que no se pudieron conectar. Por eso está la clase grabada. Entonces ahí pueden... Chiquillos, a todos, yo siempre en las clases que yo subo a YouTube les pongo, lo primero que pongo es la palabra clase. Clase y después pongo el curso. Primero medio, segundo medio, tercero medio, cuarto medio. Así que usted tiene que buscar clase, segundo medio. Y ahí van a estar todas las clases de segundo medio y después pongo de qué se trata la clase. Por ejemplo, esta clase va a decir clase, segundo medio, interés compuesto e interés simple. Esa es la forma, digamos, de ubicar. Francisca me está preguntando. Aquí, Fabián, hay otra pregunta, me dice, profe, la guía de ejercicio del logaritmo que se hacía cuando la base es más grande que el argumento o si es decimal. Ah, si la base es más grande que el argumento, se tiene que plantear como raíz. por ejemplo, si tú tienes o si tienes un ejemplo ahí para poder hacerlo. Voy a cambiar de pizarra. Recuerden que voy a responder esta pregunta porque igual les ayuda a todos. Por ejemplo, es fácil decir logaritmo en base 3 de 27, ¿no es cierto? ¿a cuánto elevo 3 para que me dé 27? A 3. Si elevo 3 a 3 me da 27. O logaritmo de en base 2 de 32. ¿A cuánto elevo 2 para que me dé 32? 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. 8 por 2, 16. 16 por 2, 32. a 5, ¿no es cierto? Entonces, así es fácil. obviamente está preguntando qué pasa cuando es al revés. Por ejemplo, logaritmo en base 27 de 3. Entonces, ¿a cuánto elevo 3? Perdón, ¿a cuánto elevo 27 para que me dé 3? ¿Ya? Logaritmo en base 4 de 2, ya ahí hay otro ejemplo. ¿Ya? ¿Sí? Entonces usted lo plantea como raíz. Pues recuerde que los logaritmos, las raíces y las potencias es lo mismo. Entonces, si usted lo plantea como potencia esto, este es su incógnita, ¿no es cierto? Si usted lo plantea como potencia primero, va a tener que 27 elevado a x me da 3. Entonces, ese x está partido por 1, ¿no es cierto? x partido por 1. Entonces, usted puede decir que puede plantear esto, digamos, como una raíz. Le voy a decir raíz cúbica, por eso, de 27, ¿cuánto me da? Entonces le da 3. Es decir, está invirtiendo los conceptos. En el fondo, ¿qué raíz? En el fondo, cuando tiene eso, la pregunta tiene que ser, ¿qué raíz hace que 27 se transforme en 3? Esa es como la pregunta. ¿Qué raíz? ¿Sí? ¿Alguna consulta con respecto a eso? ¿Ninguna? ¿Ninguna? Entonces, en todo caso, podemos dedicarle otra clase un poco más amplia a poder explicar esto si es que tiene alguna duda. Podemos verlo el día el día mañana. Mañana tenemos, ¿no es cierto? Mañana tenemos clase matemática. Entonces, mañana podemos ver esto un poco más detallado. Se lo explico en forma más completa. Pero no quiero dejar de explicarles lo siguiente. Voy a dejar de compartir la pizarra y voy a compartir un poquito esto de Excel para que lo puedan revisar. Yo tengo un ejercicio hecho ya. En la próxima clase podemos hablar un poquito de interés. Podemos ver el detalle de esto, podemos hacer otro nosotros. Ya se está acabando un poco el tiempo y también vemos el tema de los logaritmos. Entonces, yo les voy a compartir aquí este ejercicio. Este ejercicio es lo siguiente. El libro dice, Don Ricardo le dejó a su nieto Pedro 50 mil pesos de herencia y le pidió a su hijo Carlos, es decir, el papá de Pedro, que invirtiera el dinero y se lo entregara dentro de 20 años. Si se prevé una tasa de 17% anual, ¿cuál será el valor futuro de la inversión transcurrido los 20 años? Si capitaliza anual, semestral, mensual o diariamente. Es decir, le están ofreciendo una, tiene 50 mil pesos, es caballero, y se los pasó al nieto. Entonces le dice el papá del niño, mira, mete esta plata al banco y ve qué conviene. La tasa anual es del 17%, pero veamos si conviene capitalizar anualmente, semestralmente, mensual o diariamente. ¿Sí? Entonces, y aquí nosotros tenemos que recurrir a la fórmula que estábamos trabajando, ¿no es cierto?, de interés. Entonces, nosotros ponemos aquí capital inicial, ¿no es cierto?, déjenme ver una cosita, si puedo, ahí sí, ¿no? Ahí sí. Entonces aquí yo tengo el capital inicial, son 50.000 pesos. Si usted se da cuenta, mire, usted en el Excel, aquí arribita, en esa barrita, es donde se ve lo que usted escribió en la celda, porque no siempre lo que se ve es lo que realmente está escrito. Aquí sí está escrito 50.000. Aquí yo tengo interés 17% anual. Ahí también está escrito 17. Pero si yo quiero escribir el interés semestral, ¿qué hago? o si yo quiero escribir una fórmula, siempre tengo que partir con el signo igual. Por ejemplo, yo me pongo acá y yo pongo igual y quiero escribir 17, la celda, marco la celda con el clic C2 y después divido por 2. Y pongo igual o Enter y me queda 8,5 que sería mi interés semestral. Si yo quiero saber el interés mensual, obviamente mensual en un año hay 12 meses, así que ese 17 que era anual lo divido en 12. Entonces voy a anotar signo igual el interés anual que es la celda C2 la marco la divido ya ahora no por 2 sino que por 12. Enter y me da 1.4166. Bueno, aquí yo después eliminé un poco de decimales por eso que está más chico pero es el mismo número. Y si es diario en un año hay 365 días por lo tanto quiero saber el interés diario pongo el interés anual dividido por 365 días y eso me da 0,0465 y ese número también aquí le quita un poco de decimales por eso está aproximado por eso que está así. Pero de ahí derivan esos números que usted ve ahí. Entonces en el fondo es la misma tasa anual pero que usted la está dividiendo ¿no es cierto? En distintas capitalizaciones o distintos digamos periodos en que se puede ganar. Entonces usted va al banco y dice voy a poner esta plata por 20 años pero ¿qué me conviene? Poner una tasa anual semestral mensual o diaria. Es la misma tasa pero como va capitalizando de esa manera entonces aquí tiene los periodos. Obviamente si tiene si tiene tasa de interés anual va a capitalizar 20 veces porque son 20 años una vez cada año 20 veces. Si usted va a capitalizar semestralmente en esos 20 años va a capitalizar 40 veces porque son 12 semestres por año se duplica automáticamente la capitalización con esa tasa 8,5. Si usted va a capitalizar mensualmente en 20 años son 240 meses por lo tanto va a capitalizar 240 veces y si va a capitalizar diariamente en esos 20 años son 7,300 días así que va a capitalizar 7,300 veces. Ahora si usted se fija fíjese aquí en esta barrita de allá ahí yo estoy en esta casilla perdón y arriba dice 20 pero si yo bajo a la siguiente dice de 2 por 2 porque en el fondo en vez de estar anotando yo saco la cuenta y digo el de 2 es este esa es la casilla de 2 entonces yo aquí quiero que esté este valor pero multiplicado por 2 entonces pongo igual voy a hacerlo aquí abajo igual de 2 el asterisco de multiplicación por 2 y me da 40 en esa casilla yo quiero que esté el periodo de los 20 años pero por cuántos por cuántos meses por 12 ¿no es cierto? porque son 12 meses por 20 años 240 y en la última que es el diario yo quiero que esté los 20 años por los 365 que tiene cada año y me da 7,300 periodos ¿ya? de ahí provienen todos esos numeritos que están ahí y el último el que usted ve aquí finalmente es el dinero entonces fíjese lo que está escrito aquí miren esto es lo que yo o lo que vemos ahora como lo que vimos ¿no es cierto? que se denomina interés compuesto es decir es el interés que se aplica sobre el capital que se va ganando y no del capital inicial entonces aquí está la fórmula entonces yo voy a decir ¿cuál es la fórmula? igual anote la forma igual voy a anotar aquí solamente voy a anotarlo para el primero mañana vemos el resto igual ¿qué cosa? el capital inicial 50.000 pero si usted se fija la A3 tenía dos signos pesos tenía un signo peso ahí y tenía un signo peso aquí ¿para qué se ponen esos signos pesos? para que cuando yo la fórmula corra hacia abajo no me corra este valor hacia abajo porque Excel si usted por ejemplo le pone una fórmula que pone A3 y usted copia esa fórmula acá abajo automáticamente asume el programa que la siguiente es A4 y si usted baja una más va a ser A5 entonces usted con esto dice no este valor que está en la casilla A3 tiene que dejarla fija con esos signos pesos ¿ya? luego que se hacía miren por ¿no es cierto? la fórmula potencia usted pone por y simplemente pone la palabra y ahí está PO y aparece potencia ¿ve? y usted la elige potencia y automáticamente se le abre un paréntesis pero aquí va a tener necesita dos paréntesis un paréntesis para miren necesita un paréntesis que aquí como al mirar no puedo mirar dos veces voy a eliminar esto mejor y se lo voy a mostrar aquí un paréntesis para el interés 1 más la tasa de interés que era C2 que era 17% dividido ¿por qué? por 100 porque tengo que expresarlo como número no como porcentaje 17% pero tengo que expresarlo como 0.17 por eso lo divido por 100 y todo eso lo elevo al periodo al poner punto y coma D2 estoy diciendo que esta potencia es de ese número de D2 y D2 es ¿cuánto es periodo? 20 entonces después se copian estas fórmulas hacia abajo mañana vamos a aprender cómo se hace y entonces automáticamente hace esta misma fórmula dejando fijo el capital inicial y va cambiando este último va cambiando el periodo ya no es de 2 el siguiente es de 3 miren ¿ve? de 3 y el siguiente es de 4 y el siguiente es de 5 entonces finalmente vemos que lo que más conviene es por capitalizar el dinero esos 50.000 pesos a 20 años en un capital diario en una capitalización diaria porque se juntan 1.497.019 pesos en contra del 1.155.280 que se capitaliza solamente con interés anual es la misma tasa pero que se está capitalizando digamos diariamente y como es un interés compuesto suma porque como es el interés sobre el capital que se va acumulando por eso se alcanza más plata si fuera interés simple nos darían todas las casillas iguales si fuera interés simple nos daría todo igual porque usted va dividiendo el periodo nomás y como siempre es sobre el capital inicial sobre los 50.000 pesos se va sumando 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 y al final me daría el mismo número pero como es capital como es interés compuesto el interés va sobre el interés anterior y como yo voy en el último caso capitalizo más veces por eso se juntan imagínense son más de 400.000 pesos de diferencia solamente porque capitalizó anualmente entonces así es como funcionan las tarjetas de crédito chiquillos entonces mientras más capitaliza la tarjeta de crédito el interés si el interés es semanal mensual o anual y siempre son intereses compuestos por eso que la cantidad de la deuda sube tanto ¿ya? muy bien no sé si hay alguna duda yo creo que a lo mejor hay varias dudas con respecto a esto pero lo vamos a ver mañana vamos a ver los detalles les voy a mostrar bien cómo escribir esta fórmula que está acá arriba y cómo copiarla digamos para que aprendan a manejar este programa así que si es que tuvieran si es que pueden y tienen un computador en su casa tengan el Excel abierto mañana porque les va a ayudar si no no se preocupen lo pueden hacer también en sus celulares pero es para que aprendan una herramienta para que cuando quieran puedan ayudar a sus papás ¿no es cierto? a calcular los intereses que puede tener un crédito o una tarjeta de crédito o lo que sea ¿ya? es chiquillo ¿y puede ser en cuaderno? ¿sí? también puede ser en cuaderno ¿ya? puede anotar puede anotar la fórmula y después cuando tenga la digamos en el celular puede hacerlo con el celular también se puede descargar esta aplicación y se puede hacer funcionar ¿ya chiquillos? me despido entonces que estén muy bien nos vemos mañana entonces en la clase vamos entonces y me comprometo también a traer el tema del logaritmo para que veamos varios ejemplos que quedó pendiente el tema de los decimales ¿sí? quedó pendiente el tema de los decimales ¿ya chiquillos? me despido que estén bien bendiciones 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 a los chiquillos a los 24 a todos que a todos po más po bendiciones en verdad agradecido pues